Este trabajo es llevado a cabo en la Universidad de la Salle Campus Utopía, en Yopal, Casanare, donde se cuenta con una temperatura promedio de 30 grados centígrados y una altitud de 249 metros sobre el nivel del mar. La piña, Ananas comosus, es una planta originaria del sureste de Brasil y Paraguay, conocida también por su gran importancia económica y donde los países productores son Brasil, Costa Rica, Tailandia y Filipinas, alcanzando producciones de 67 mil toneladas al año. En Colombia este cultivo también se considera importante debido a que alcanza producciones de 551 mil toneladas al año. Las plantas de piña presentan una reproducción vegetativa lenta, lo cual ha generado la implementación de nuevos métodos de propagación, como lo es el cultivo in vitro, que permite mejorar la propagación de esta especie a través de yemas axilares, que nos permiten obtener plantas con características agronómicas deseables, acelerando la producción también de estas plantas de una manera más sana para una posterior siembra en campo. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es describir el proceso de micropropagación de yemas axilares en el cultivo de piña, variedad MD2, en la Universidad de La Salle, Campus Utopía. El material vegetal utilizado para la propagación in vitro son plantas de piña MD2, ubicadas aquí en el vivero del Campus Utopía de la Universidad de La Salle. El criterio de selección se basa principalmente en la identificación de plantas sanas, con buenas características agronómicas, como producción y vigorosidad. Posterior a esto, se realiza un corte en la zona aérea y radical, para obtener un colmo de 25 centímetros aproximadamente. Para esto, hacemos la desinfección del material sumergiéndolo en una solución con insecticida cipermetrina, en dosis de un mililitro por litro y un fungicida, en este caso mancocep, utilizando un gramo por litro por 20 minutos. Al finalizar este proceso, dejamos en reposo por 72 horas, para disminuir el contenido de humedad. La adecuada selección de los medios de cultivo es un proceso fundamental para lograr el éxito en la propagación vegetal de tejidos. Es por ello, que el medio de cultivo utilizado para la siembra de las yemas axilares, se realizó con base a protocolos establecidos por investigaciones anteriores. Un medio de cultivo se encuentra compuesto principalmente por Murashin y Scott, o también conocido como MS. Es una solución stock, la cual se encuentra constituida por sales mayores, sales menores y vitaminas. Entre las sales mayores podemos encontrar el nitrato de potasio, el cual se presenta en una dosis de 1900 miligramos por litro. El nitrato amónico o nitrato de amonio, el cual se encuentra en una concentración de 1650 miligramos por litro. También el cloruro de calcio dihidratado, el cual presenta una concentración de 440 miligramos por litro. El sulfato de magnesio, que presenta 370 miligramos por litro. Y el fosfato monopotásico, que presenta 170 miligramos por litro. Este reúne todos los requerimientos nutricionales necesarios para la propagación de piña in vitro. También se encuentra constituido por vitaminas, como la tiamina y el ácido nicotínico. Además de esto, se usan reguladores de crecimiento, como el BAP o también llamadas citoquininas, que permiten la inducción de yemas axilares, debido a que la planta en fase in vitro es una planta heterótrofa. O se le proporcionan carbohidratos, que son portadores de carbono e inductores de la morfogénesis. Además, se utilizó endosfermo de coco o agua de coco, la cual contiene diversidad de hormonas con acción citoquinina, por ejemplo, del tipo isoprenoide, las cuales están implicadas en el proceso de división celular. Para iniciar con la preparación del medio, se usó un Erlenmeyer de 250 mililitros, previamente esterilizado, al cual se le adicionó 50 mililitros de agua destilada. Previo a esto, se realiza la aplicación de 0,22 gramos por litro de murashi y scotch. Además, 40 microlitros de tiamina, 50 microlitros de ácido nicotínico, 300 microlitros de BAP, 10 mililitros de endosfermo de coco y 3 gramos de sacarosa. Se realiza el aforo con agua destilada a 100 mililitros, por medio de una probeta. Seguido a esto, se mide el pH del medio a partir de un pHímetro. Cabe resaltar que el pH del medio debe oscilar entre los 5,8 más o menos 1. Es necesario ajustar el pH de la solución con el fin de lograr una correcta gelificación del medio, y considerando que el pH también incide en la capacidad de absorción de sales minerales, y es ajustado con ácido clorhídrico y hidróxido de sodio. Al finalizar el ajuste del pH, se procede a verter el agente gelificante, en este caso agar, que permite obtener un medio solidificado para realizar la propagación del explante. Luego de ser agregado, se lleva a hervir hasta alcanzar su punto de ebullición. Luego de esto, es llevado al autoclave para ser esterilizado. Después de la preparación del medio, se procede a esterilizar el autoclave durante 15 minutos a una temperatura de 121 grados Celsius. Una vez esterilizado el medio, se procede a servir 3 centímetros por frasco, donde se utiliza la cámara de flujo laminar, la cual previamente ha sido desinfectada con alcohol, y esterilizada durante 15 minutos a partir de la utilización de rayos UV, junto con los implementos a utilizar, con el fin de mantener la asepsia y evitar la contaminación del medio al momento de servir. El material previamente desinfectado es llevado al laboratorio de biotecnología, donde se procede a la realización de una segunda fase de desinfección de los hornos de piña. La siembra debe llevarse a cabo dentro de la cámara de flujo laminar, teniendo en cuenta la posición de la yema axilada dentro del medio. Siembra las yemas axilares de piña. Para iniciar, se debe lavar el material con agua y tun 80, para eliminar tensión superficial, y agitarse por 10 minutos. Luego, se enjuaga el material con agua estilada por 3 veces. Seguido a esto, se sumerge el material en un fungicida de amplio espectro, a una relación de 2 milímetros por litro de agua, durante 10 minutos. Es una agitación constante. Por último, se enjuaga con agua estilada por 2 veces. Se realiza la extracción de yemas que se utilizan en la siembra, las cuales deben tener medidas de aproximadamente 1 centímetro cuadrado. A continuación, se preparan los equipos, instrumentos y materiales que se requieren para la siembra del material. Desinfección, esterilización de la cámara de flujo laminar. Las yemas extraídas se desinfectan con una solución de hipoclorito al 1% por un periodo de 20 minutos. Posteriormente, se realiza el enjuague con agua estilada por 3 veces. Luego, se toman las yemas y se eliminan las partes que se pudieron oxidar en el proceso anterior. Posteriormente, se desinfectan una solución de hipoclorito al 0,5% por 5 minutos. La concentración y el tiempo se disminuye para evitar causar daños a los meristemos. Se continúan con el lavado por 3 veces con agua estilada para el inicio a la siembra. La siembra debe llevarse a cabo dentro de la cámara de flujo laminar, teniendo en cuenta la posición de la yema axilar dentro del medio. Una vez los desplantes son sembrados en los medios de cultivo, estos son llevados al cuarto de crecimiento, donde se les proporcionan las condiciones apropiadas para el crecimiento y desarrollo de estos. Este cuarto cuenta con unas condiciones controladas de temperatura, con un rango de 24 más o menos 2 grados Celsius, fotoperiodas de 16 horas luz y 8 horas de oscuridad, y una intensidad lumínica de 800 luz. Las yemas de sus plantas son dejadas en este cuarto hasta que presentan la diferenciación y pueden ser trasplantados en un medio de multiplicación.